...universidades. Y es que SUNEDU había anunciado que habían decidido ponerle fin a las clases 100% virtuales para pregrado en las universidades públicas y privadas de todo el país. Pero el día de hoy, Presidencia del Consejo de Ministros les ha ordenado que deroguen esta decisión, les ha dado cinco días hábiles para que dejen sin efecto esta decisión, porque no han cumplido con el proceso y no han hecho un análisis del impacto de esta medida en los alumnos que finalmente van a ser los beneficiados o afectados. Vamos a escuchar qué opinan los estudiantes de esta decisión. Por lo personal, yo prefiero estudiar presencial, virtual. Porque siento que hago más cosas, yo aprendo más haciendo que escuchando, leyendo, o sea, haciéndolo práctico. Para mí, en mi caso, yo prefiero presencial porque estoy en contacto con mis compañeros, con el profesor, preguntas así. O sea, considero que depende también de muchas personas. Sin embargo, considero que se puede llegar a otros países, podemos avanzar, pero sin embargo, si el alumnado sí necesita este momento presencial de conectar, porque también siempre es diferente, claro, bienvenido sea, ¿no? Para analizar este tema, nos acompañan estudios, Paul Neira, experto en políticas públicas educativas. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Tatiana. Bueno, ¿qué te parece, en primer lugar, la decisión que toma Sunedo, de anunciar las clases, se derogan las clases 100% virtuales, y ahora lo que hace SM, de decirles, a ver, vamos, marcha atrás con esto, porque no han cumplido con el proceso adecuado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, a propósito de, déjame hacer un punto, a propósito de lo que acá, de las preguntas que le han hecho estudiantes, es importantísimo distinguir que aquí hay dos planos, porque una cosa, o sea, la misma Sunedo ha establecido que en el Perú existe el corte de edad a partir de 24 años para adelante, que se conocen como los adultos que trabajan. Esos adultos que trabajan, que tienen ya 24 años de edad, el promedio de culminación de la educación superior en el Perú, es entre 22 y 23 años. Entonces, se estableció esa norma de 24 años, para personas que estudian y trabajan, y que claro, los jóvenes que han salido en el reportaje, son jóvenes menores de 24 años, y evidentemente, en todo el mundo, está sucediendo un fenómeno, que ya lo entendemos, desde el punto de vista de la investigación, y la academia, y el policy making, que es que quieren regresar a la presencialidad. O sea, la opción de los más jóvenes es la presencialidad. ¿Por qué? Porque los espacios de socialización, los espacios en los cuales van definiendo si efectivamente su carrera, la que eligieron, era derecho, medicina, administración, ingeniería, realmente es, porque existe mucha movilidad al interior. Yo ingreso por administración, termino siendo contador. Sí, pasa mucho. Y eso sucede... Porque van a conversar, van a conociendo otras carreras. Y va dándose ese espacio, y eso es verdad, y está bien, y la SUNEDU, efectivamente, ha hecho una decisión correcta, en el punto de vista, y además de análisis real, de que para ellos jóvenes, hay la presencialidad, o la semi-presencialidad, y es decisión autónoma de la universidad, como propone el programa de administración, en porcentajes de presencialidad, o educación virtual, o a distancia, que es el nombre técnico real. Pero para los de 24 años para arriba, que es un gran número de estudiantes en el país, para que te des una idea, Tatiana, y tus televidentes, en el Perú en el 2023-2, o sea, el semestre que terminó en diciembre del año pasado, habían 200.000 personas estudiando en esa modalidad de 24 años para más. Y de esos 200.000, 80.000 eran jefes de familia. O sea, es decir, y tú sabes que en el Perú los jefes de familia son mayoritariamente mujeres. Entonces, tenemos una situación en la cual le estamos cortando la posibilidad a adultos que trabajan para que efectivamente puedan tener la posibilidad de desarrollar una profesión, o desarrollar un proyecto de vida. Claro, porque les da esa opción de poder hacer ambas cosas, y no tener que elegir por estudiar o por trabajar. Esa decisión de la SUNEDU, como tú bien mencionabas en tu pregunta, cogiendo la pregunta, digamos, no ha hecho el procedimiento correcto de llevar adelante un análisis de impacto regulatorio. Es decir, ¿cuánta gente se ve perjudicada y cuánta gente va a beneficiarse de esta medida? Entonces, y ahí es donde no tenemos la información porque la SUNEDU no ha hecho el proceso. Y eso es lo que le pide la Secretaría de Gestión Pública, que es un órgano técnico dentro de la presidencia del Consejo de Ministros y le exige, al no haber esta evidencia, exige, porque además hay un decreto legislativo, el 1565, que ordena a todas las entidades del Estado que cuando lancen una política tiene que haber un análisis mínimo. Pero, exacto, y ahí me permito hacer una precisión porque sí es importante que se saquen leyes, normas, de acuerdo a las necesidades de la población, pero es importante que se explique cuál va a ser el impacto positivo o negativo de ese proyecto que se va a ejecutar. Porque estamos hablando aquí de la vida y del futuro de jóvenes. Por supuesto. Y eso no se ha hecho. SUNEDU no ha hecho ese documento. No. ¿Por qué? ¿Ha explicado por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho porque, o sea, la única fuente de información que hemos recibido y es de público conocimiento, tú puedes buscar en Internet las intervenciones del doctor Carlos Mesía, que es el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la SUNEDU. Y él ha ido exponiendo hasta tres o cuatro razones por las cuales justifica. Uno es la calidad, otro es la ley, otro es la competencia de la SUNEDU, otro es el interés de los estudiantes. Entonces, no queda claro en todos estos argumentos que él ha planteado dónde está el impacto. O sea, él ha justificado la posición, pero no tenemos el reporte técnico de cuántas personas se van a perjudicadas, cuántas van a poder dejar potencialmente de estudiar en esta modalidad que para una persona que tiene, por ejemplo, hoy en día hay un movimiento muy fuerte en el mundo que está impulsado por el Banco Mundial, por el Banco Tecnológico de Desarrollo y las agencias de cooperación internacional que dicen, como vamos a vivir más tiempo, entonces las personas tienen que tener la posibilidad de cambiar de carrera cuando tengan 45 años de edad. Bajo esta lógica en el Perú, tú no podrías estudiar otra carrera, porque tendrías que, vamos, estás trabajando y estás estudiando al mismo tiempo. No podrías. Entonces, le estamos limitando a las personas realmente, por eso es que es discriminatoria la norma. Claro. Porque no le estamos permitiendo... Esa posibilidad. Exactamente. Pero además es segrega. ¿Por qué? Porque solo las personas que teniendo 24 años de edad pueden solo estudiar... O solo trabajar. Pero que tienen una posición económica que no todos los peruanos no lo tenemos. De acuerdo. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y, yendo en esa línea, SUNEDU publica, después de eso, un comunicado donde expone una serie de razones para sustentar que ellos son autónomos, que ellos tienen autoridad administrativa independiente, y una serie de razones que van en el mismo sentido para decir, prácticamente, PCM, no intervengas porque nosotros vamos a seguir porque tenemos autonomía. Sí, además, ellos denuncian en su comunicado que hay una injerencia de PCM y que por los supuestos anteriores que ellos proponen de su autonomía, de que son una partida presupuestal independiente... Bueno, las universidades también son partida presupuestal independiente, pero como reciben dineros públicos, tienen que alinearse con sistemas de administración del dinero. La política del Estado. Evidentemente, porque si yo te doy dinero, tengo que saber en qué te lo gastas, por un tema simplemente de contabilidad ordenada. ¿Pero qué hay entonces detrás de esto? Porque SUNEDU insiste con esta decisión de que no hayan clases 100% virtuales para los alumnos de pregrado. De nuevo, al no tener el análisis de impacto regulatorio, al no tener un documento técnico que sustente el asunto, no tenemos una razón razonable, o sea, no hay razonabilidad en su decisión. Y al no haber racionabilidad, el espacio que queda para la discrecionalidad, porque se me ocurre, o porque tengo un interés subalterno, o porque tengo un interés particular que no responde al interés público, al interés fundamental del estudiante, entonces se abre todo este espacio y lo ha hecho la SUNEDU sola. Es que evidentemente nos lleva a pensar eso, que hay otros intereses de fondo que no los pueden hacer públicos porque no van en el marco de sus competencias, de sus funciones y de legalidad, motivo por el cual no exponen, no presentan los reglamentos, y ahora en este documento, en ese comunicado nos dicen, no se metan, nosotros vamos por nuestra cuenta y vamos a seguir. Pero la afectación para los estudiantes, por lo menos la información que tú manejas, sí, es real. Es muy real. Ahora, porque además a partir del comunicado se abre otro espacio que hay que discutir, y es que, bueno, entonces lo que está diciendo básicamente la SUNEDU, se lee y lo dice, es yo no voy a acatar tu indicación. Entonces, en la legalidad, cuando tú no acatas, te conviertes en un desacato. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a manejar este problema que un órgano del Estado, dependiendo en términos jerárquicos, le está diciendo a quien tiene mayor jerarquía, en términos de estructura de poder, le está diciendo no? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? ¿Cómo? Ahora, hay una cosa que dice el doctor Mesía, en una entrevista, y él dice, es que hay universidades que lo único que tienen es un interés económico, y no están acatando lo que dice la norma. Pero eso es muy alejado de la realidad, porque yo he tenido un seguimiento fino a las universidades, y todas están acatando lo que está diciendo. Entonces, ¿esta argumentación, a dónde va? ¿Es técnica? ¿Tiene como razonabilidad detrás, como sustento y argumento, el interés fundamental del estudiante? No parece. No. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento más allá de una suerte de cerrar de puertas y fortificarse donde están, frente a una decisión legalmente correcta, además, que la razonabilidad te lo pide, y no están teniendo esta posición... Y además, PCM lo que les dice es, ustedes no me han explicado los motivos por los cuales quieren implementar esta decisión. Si los explican, bueno, ya veremos. Exactamente. Pero no han explicado nada. Ahora, Minedo debería decir algo como ente rector, ¿no? Bueno, la ministra de Educación la semana pasada mencionó que iba a tener una comunicación directa con la SUNEDO, justamente en el mismo tono de lo que estamos hablando ahorita, que es pidiendo explicaciones de la razonabilidad que sustenta legalmente la decisión. No sabemos si ha habido efectivamente esa comunicación porque no... O sea, esto ha sucedido muy rápido, ¿no? Claro, o si hubo, no surgió efecto, aparentemente. Por la posición que está teniendo la SUNEDO, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces, por lo menos un pronunciamiento público, es lo que se debería esperar de Minedo, y a ver qué ocurre con este tema. Gracias, Polneira. Sí, gracias a ti. Por habernos acompañado, porque estamos afectando sin duda la educación de los más jóvenes.